El presidente Petro, sin sonrojarse, sigue engañando y mintiéndole al país, en este caso especialmente a los bogotanos. El día de hoy en un tuit, señaló que el expresidente Iván Duque había dejado firmado el cómpis de la primera línea del veto. Falso, presidente Petro. Cabe recordarle que ese cómpis se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos y su actual ministro del interior era el secretario general. Él de pronto le puede recordar y refrescar ante el término. El presidente Duque lo que hizo fue sancionar sin capricho en la imposición ideológica el cómpis que le garantiza los recursos a la segunda línea del metro. Segunda línea del metro que va a ser subterránea, presidente. Como en todas las ciudades, hay líneas elevadas y líneas subterráneas, sin imposiciones ideológicas y pensando siempre en la gente. Lo que usted está haciendo es acabando con el sueño de los bogotanos de tener metro. Parece que la paz total solo es para los bandidos y lo que usted está haciendo es una guerra total para los ciudadanos y en especial para las ciudades como en este caso Bogotá. Soy Camilo Rubiano y los invito a que rechacemos la forma en que el presidente Petro está engañándolos y está poniendo en riesgo el futuro de México. Tres años porque gastaron un tiempo doctora Carolina Urrutia al principio de mentiras en la campaña de la alcaldía de Bogotá. Unas era destruir obras. Eso de construir por lo lo están repitiendo ahora los que denigraron, doctor Juan Mauricio, de todas las obras que dejó Enrique Penelosa, planteadas y aprobadas por este consejo. La séptima. Hoy estamos en el mes dos del cuarto año del gobierno de Claudia López y la séptima no arranca y además tiene un error estructural que tiene que ver porque no vamos a tener carril norte-sur entre las 100 y las 32. La 68 y la Cali. Lo que dice que les tocó no es que tocaba hacerla y tiene retrasos. La avenida Guayacanes, la extensión de la Caracas. Todo esto es legado Enrique Penelosa. El Juan Amarillo, doctora Carolina Urrutia, que se oponía y alguna directora del IR del principio dijo que ella destruiría en una reunión de la bancada verde cuando eran once. Ahora son ocho. Los cuatro los tienen ahí aparte. Antes era mi sola. He ganado al menos en eso. ¿Sí o no, Felipe? No he sido digna del chat del secretario de gobierno en ninguna de nuestros gobiernos. Pero no importa. ¿Y qué vemos en la ciudad? Yo me imagino que ustedes trabajan mucho, pero no se ven los resultados. No se ven los resultados porque la ciudad está inundada de basuras, porque la ciudad está inmovible, porque hay corrupción, como lo que denunciamos aquí varios concejales frente a cementerios. Y lo que he repetido, algo huele mal en la web. Y por eso hay que escuchar cuando se hacen alertas acá. Porque la arrogancia no los ha dejado escuchar cuando se hacen alertas.